Es un nuevo método de ganar alma de Alejandro Bullón, ataque primero al otro por su opinión. Ese es el método de Alejandro Bullón, ataque primero al otro por su opinión. Bullón, atacar al otro por su opinión. Fue en la iglesia de este pastor que me enseñaron técnicas de manipulación para engañar y estafar como lo hace Bullón. Para engañar y estafar como lo hace Juan Prestol. Para engañar y estafar como Juan Prestol y Bullón. Juan Prestol y Bullón, dos estafadores.